Rubén es diplomado en Biblioteconomía y de Comunicación por la Universidad de Barcelona y es máster en función de contenidos digitales por la Universidad de Barcelona, Universidad Ponte de Parque. Actualmente desarrolla su actividad profesional en la biblioteca de Latinoamérica de Barcelona y como responsable del archivo de ejercicio universitario de arte y diseño el mes. También es profesor y colaborador del máster en buscadores y el máster en documentación digital de la Ponte de Javra y es miembro del grupo de trabajo de Espejo del Libre para los profesionales de la información del Colegio Fiscal de Biblioteca de Ciudad de Comunicación de Cataluña, perdón por mi acerche catalán que es muy malo. Y es colaborador del grupo de trabajo de ARAXOLI de la Facultad de Biblioteca de Economía y de Comunicación de la Universidad de Barcelona dedicado a la accesibilidad digital en la investigación de investigación e innovación profesional. Rubén es experto en el tema que va a tratar hoy, así que yo creo que podéis estar atentos a lo que nos va a contar, podéis utilizar el chat, si queréis dejar alguna pregunta, la recogeré yo y se la paso al final de la charla. Si queréis seguir por Twitter, tenéis que dejar esta trayectoria. Y bueno, yo me explico de aquí y doy todos los permisos a Rubén. Y bueno, todo tuyo, que me diga. Muy bien. Pues buenas noches a todos y en primer lugar quisiera agradecer tanto a María como a Paula la posibilidad de participar en Socialbiblio y a los que estáis de asistentes a esta sesión, pues también el hecho de participar en ella en un día complicado como hoy también, que juega el Barça y todo esto, que estas son cosas que dificultan la asistencia a este tipo de sesiones y bueno, empezamos ya. Vamos a hablar de hacer una introducción, porque hablar de accesibilidad de recursos digitales nos podría llevar todo un semestre en una universidad o todo un curso entero y aquí lo que haremos es una introducción a algunos aspectos a tener en cuenta. La estructura de la sesión es esta que podéis ver en la diapositiva del sumario. En primer lugar introduciremos algunos conceptos, intentaremos definir algunas cosas, hablaremos de los diferentes perfiles de discapacidad, también un breve apunte sobre la legislación española en materia de accesibilidad web, hablaremos de las directrices para el contenido web del W3C y después lo que ocupará seguramente la mayor parte de la sesión es una recopilación de buenas prácticas para la creación de sitios web, blogs y documentos ofimáticos de bibliotecas o de cualquier tipo de unidad de información, que además también sean extensibles a la creación de cualquier sitio web o blog o documento ofimático de cualquier otro tipo de entidad. Y ya para finalizar hablaríamos de, vamos a hablar un poco, os he recogido unas cuantas herramientas que nos permiten o nos ayudan a la hora de evaluar la accesibilidad de nuestras páginas web y de nuestros documentos ofimáticos. Definiciones de discapacidad hay muchas, pero a mí una de las que me parece más acertada es la del Real Decreto Legislativo 1 barra 2013, en la que la discapacidad se ve como resultado de la interacción de la persona con una interfaz, producto o sistema, que presenta unas determinadas barreras. Según esta definición, la discapacidad ya no es algo inherente a la persona, sino que se produce como consecuencia de un mal diseño. Esta definición me parece interesante porque pone la pelota ya en el tejado del diseñador y lo responsabiliza él de la imposibilidad de acceso al contenido por parte de personas que presentan una diversidad funcional. Por otro lado, entendemos como accesibilidad digital la capacidad de acceso al contenido y a todas sus funcionalidades por cualquier persona, no solo con independencia de sus características, sino también de las derivadas del entorno o el contexto de uso. Posteriormente, en diapositivas posteriores, veremos a qué nos referimos con esto del entorno o del contexto de uso. Para poder trabajar correctamente la accesibilidad digital, es imprescindible tener un gran conocimiento de los diferentes perfiles de discapacidad, de las características propias de cada uno de ellos, de las ayudas técnicas que utilizan y de las estrategias que usan a la hora de acceder a los contenidos en el web y a la hora de interactuar con los equipos informáticos. Entre los diferentes perfiles encontramos las que hay discapacidades visuales, serían entre las que encontramos, por ejemplo, a las personas ciegas y a las personas con baja visión, pero también otros perfiles o otros colectivos como, por ejemplo, los latónicos. Las personas ciegas acceden al contenido disponible en la web y, en general, al contenido digital a través de lectores de pantalla que le van leyendo todo lo que aparece en las pantallas y, además, les proporcionan información adicional que les sirve para obtener más contexto en relación a esos contenidos. Las personas con baja visión, básicamente, acceden a los contenidos gracias a través de los magnificadores de textos, conocidos también como lupas. Por otro lado, tenemos todas las discapacidades relacionadas con la audición, el grupo en el que básicamente encontramos a las personas sordas y en el que es interesante o es importante distinguir entre sordos prelocutivos y sordos postlocutivos según si han adquirido este condicionante antes o después de empezar a hablar. Es importante distinguir entre estos dos grupos porque, en muchos casos, los sordos prelocutivos, además de ser sordos, también presentan otras dificultades como, por ejemplo, el desarrollo del lenguaje o la comprensión de textos escritos. Después tenemos también las discapacidades motrices, que en el caso que tratamos hoy básicamente serían aquellas que se presentan en las extremidades superiores, es decir, personas que por algún tipo de discapacidad en estas extremidades no podrían utilizar, por ejemplo, el ratón o el teclado. Tenemos, por otro lado, las discapacidades cognitivas, un grupo en el que hay muchos subperfiles, entre los que se pueden destacar, por ejemplo, las personas con dislexia, con trastorno por déficit de atención, personas con autismo y otras discapacidades cognitivas ligeras. Otro de los prefieres de discapacidad sería el de las personas mayores. Es importante tener en cuenta que la discapacidad como parte de la condición humana puede aparecer en cualquier persona, en cualquier momento y especialmente en las personas mayores. La cantidad de personas mayores está aumentando de manera progresiva en el mundo y, por lo tanto, también el número de personas con problemas derivados de la edad, como pueden ser la baja visión o problemas relacionados con la audición. Y ya para finalizar, podemos presentar otro perfil de discapacidad, que serían las discapacidades tecnológicas o las derivadas del entorno, esas de las que hablábamos en la diapositiva anterior, que no son discapacidades en el sentido estricto, pero que sí procura evitar la accesibilidad digital, o son discapacidades que se ven beneficiadas de acceder a recursos que sí son accesibles. Básicamente, se trataría de todos aquellos condicionantes presentes en la tecnología y que impiden a ciertas personas acceder a los recursos digitales. Algunos ejemplos podrían ser las conexiones a internet demasiado lentas, el uso de sistemas operativos antiguos, el no disponer de determinados componentes o complementos para cargar algunos programas, el uso de una pantalla monocromática, etcétera. Es importante conocer los diferentes perfiles de discapacidad para evitar imponer barreras a las personas con estas características y también es importante conocer la legislación nacional a nivel de accesibilidad. Aquí os cito, os he puesto aquí en esta diapositiva la que es la última, el último decreto relacionado con la accesibilidad digital. Es un decreto que viene a refundir un poco y a resumir todo lo que se había venido diciendo años anteriores y, bueno, la legislación es relativamente amplia, pero lo que nos tiene que quedar claro, lo que debemos saber como mínimo, es que en España todas las páginas web de la administración pública, cuando decimos administración pública, no solo nos referimos a las páginas de los ministerios o a las páginas del gobierno, sino también, por ejemplo, a la página del archivo municipal de nuestra ciudad o de la biblioteca pública de nuestro barrio, deben cumplir el nivel de conformidad AA de la norma UNE que tenéis aquí en pantalla. También deben ser accesibles las páginas web de cualquier empresa privada que reciba financiación pública, esto es cualquier tipo de subvención, y las de aquellas empresas con más de 100 trabajadores o que facturen más de 6 millones de euros al año, especialmente las que se dediquen a ciertos ámbitos de interés general, como por ejemplo los bancos, los proveedores de servicios básicos, como empresas relacionadas con el agua, la luz, el gas, las agencias de viaje y otra, una lista más grande de empresas que aparecen citadas en la legislación. Acabamos de citar una norma UNE, que es la que es requerida para las webs de la administración pública, y una norma UNE que no es otra cosa que es la adaptación española de una norma ISO equivalente a las WCAC. Las WCAC son las directrices de accesibilidad para el contenido web publicadas por el W3C, y se trata seguramente del documento más importante en el ámbito de la accesibilidad web. Lo que proporciona es una serie de condiciones que debe cumplir el contenido para poder ser considerada accesible, y además proporciona una serie de mecanismos y estrategias para llegar a conseguirlo. Estas directrices se basan en cuatro principios fundamentales de carácter general que debería cumplir cualquier contenido que se distribuya a través de internet. El contenido debería ser perceptible, esto es, que todo el contenido que transmitimos pueda ser percibido por cualquier usuario. Un ejemplo, en caso de las personas ciegas que no son capaces de ver las imágenes, deberíamos proporcionarles alguna alternativa que les permitiese comprender lo que estamos intentando comunicar con esa imagen. El contenido debe ser operable, esto significa que todos los componentes de la interfaz deben poder ser utilizados. Por ejemplo, en el caso de una persona con discapacidad motriz que no puede utilizar el ratón, deberíamos proporcionar algún tipo de alternativa, algún tipo de sistema que le permitiese acceder a ese mismo contenido o esa misma función a través del teclado. El contenido debe ser comprensible, toda la información que se transmita debe ser clara y debe ser transmitida en un orden de lectura lógico que posee su significado y, por último, debe ser robusto. Un contenido robusto es un contenido diseñado de manera que la mayor cantidad posible de agentes de usuario puedan interpretarlo y mostrarlo de manera adecuada a los usuarios. Cuando hablamos de agentes de usuario hablamos tanto de los navegadores web como de un reproductor de audio, de un reproductor de vídeo, software que utilizan las personas ciegas para acceder al contenido, los lectores de pantalla, etcétera. Debajo de estos cuatro principios de carácter general encontramos 12 directrices, algo más específicas, y bajo estas directrices una serie de criterios de conformidad que pertenecen a tres categorías diferentes, la categoría A, AA y AAA. Estos criterios son los que debemos cumplir y verificar para poder decir que tenemos una web que cumple con las WCAC. Si cumplimos todos los criterios de conformidad del nivel A, podemos decir que nuestra web es accesible hasta un nivel de conformidad AA. Si cumplimos todos los criterios de conformidad del nivel A y del nivel AA, podemos decir que nuestra web es accesible hasta el nivel de conformidad AA de las WCAC, y así sucesivamente. Recordemos que en el caso de España se requiere el nivel AA para las webs de la administración pública. Además de estos criterios de conformidad, las directrices también ofrecen una serie de técnicas para cada uno de los criterios con soluciones de carácter técnico que podemos implementar en vistas a cumplirlos. Acabamos de decir que los WCAC son seguramente el documento de referencia en el ámbito internacional por lo que respecta a la accesibilidad web, pero eso no significa que no haya recibido algunas críticas. Entre las más frecuentes destacan las que he recogido en esta diapositiva y son, en primer lugar, la naturaleza teórica de estas directrices y su estrecha vinculación con los estándares del W3C. Unas directrices que quizá dejan un poco de lado otros estándares que también se están utilizando en el desarrollo de páginas web, pero que no son propios de este organismo. También se ha dicho de ellas que son demasiado técnicas y difíciles de interpretar. También por algunos defectos lógicos que hacen que algunos puntos estén abiertos a diferentes interpretaciones. Y el hecho de estar muy orientadas a las discapacidades visuales. En cambio, todos aquellos problemas que no se pueden resolver directamente a través de código, de programación, pues quedan un poco fuera de las directrices. Por ejemplo, todo lo que son pautas relacionadas con la lectura fácil o con el uso del lenguaje llano, no están contemplados en estas directrices. Lo que sí que tiene que quedarnos claro, más allá de las WCAC, son más o menos completas o si han recibido más o menos críticas, es que son las directrices que tenemos que cumplir para cumplir con la legislación vigente. Y por otro lado, que nunca debemos entender la accesibilidad web simplemente como el cumplimiento de una determinada normativa. Sea la WCAC o sea cualquier otra normativa. Tener una web de acuerdo a estas directrices es una garantía casi de tener una web muy accesible, pero es posible que aún cumpliendo con todos los criterios de conformidad, algunos de los perfiles de discapacidad o determinadas personas puedan tener problemas de accesibilidad. En este sentido, es importante también no solo crear las webs de acuerdo a esta normativa, sino también utilizar las técnicas asociadas tradicionalmente al diseño central en el usuario, como por ejemplo podrían ser los test de usuario y poder probar en primera persona nuestro contenido para verificar que realmente sea accesible. Empezamos ahora a anunciar, a recopilar una serie de buenas prácticas que he recopilado, a partir principalmente de algunos de los criterios de conformidad de las WCAC, pero también a partir de otros códigos de buenas prácticas relacionadas con la accesibilidad y que, bueno, os presentaré de una manera muy práctica con ejemplos para que podáis ver cosas que quizás no estéis haciendo y que deberéis hacer a la hora de diseñar vuestros sitios web o blogs. Con respecto a todo el contenido que es de carácter no textual, debemos intentar siempre ofrecer una alternativa de texto. Antes hemos dicho que debíamos procurar que todo nuestro contenido fuera perceptible y en tanto que algunas personas no son capaces de ver, debemos ofrecerle una alternativa suficiente que les permita interpretar el contenido que transmitimos con las imágenes. Para proporcionar textos alternativos en HTML, en una página web, utilizamos el atributo ALT en las etiquetas con las que creamos las imágenes, en las etiquetas IMG. El atributo ALT, el valor de este atributo, es un texto de alrededor de 100-150 caracteres que debe ser una alternativa suficiente para que una persona que no pueda ver la imagen comprenda, debe entender qué es lo que hay en esa imagen. En el caso de la imagen de Lorenzo Silva, un texto alternativo adecuado podría ser este que hay aquí, el de Lorenzo Silva sujetando el primer planeta. En el caso de este cuadro de George Washington, un texto alternativo como George Washington sería un texto alternativo suficiente. Aquí en este caso me podríais preguntar, o quizá pensaseis, bueno, quizá al saltarse un cuadro deberíamos dar algún dato más, es decir, cuadro de George Washington pintado por tal artista, pues eso dependería un poco del contexto en el que se encontrase la imagen. Si se trata de una imagen que incluimos en una página web en la que hay una biografía de esta persona y simplemente lo que queremos es utilizar la imagen para ponerle cara a este personaje, pues con su nombre y apellido sería suficiente. En cambio, si se tratase de una imagen que está en la página web de un museo, de un archivo y la página en la que se encuentra, el objetivo de esa página no es tanto hablar del personaje como hablar del cuadro, pues quizá sí podríamos dar algún tipo más de información. También dependerá mucho de la información contextual, o sea, si nosotros en esa página ya hemos descrito este cuadro y hemos hablado de esta obra, pues en la imagen ya no sería necesario volver otra vez en el texto alternativo volver a dar esos datos, ¿no? Simplemente con identificar que esa imagen es de la que estamos hablando en el texto sería suficiente. Cuando lo que tenemos ya no es una imagen, sino lo que tenemos es un, por ejemplo, botones o imágenes que se utilizan en la web, para simular botones en aplicaciones web, como por ejemplo en este caso en este disquet, el texto alternativo ya no sería un texto alternativo que describiese la imagen, aquí no utilizaríamos como texto alternativo la palabra disquet, sino que lo que hacemos es indicar la función de esa imagen en la página, ¿no? En este caso el disquet, o pulsando sobre el disquet, lo que conseguiríamos es guardar el contenido, pues ese es el texto alternativo adecuado. En el caso de los logos de las empresas, o del logo de nuestra biblioteca, no utilizaríamos nunca la fórmula, en este caso, logo de Facua, sino que también lo que hacemos es indicar la función de ese logo en la página, ¿no? Los logos que normalmente aparecen en la parte superior izquierda de cualquier página, lo que hacen es llevarnos a la página de inicio de ese sitio. Por lo tanto, un texto alternativo adecuado podría ser, por ejemplo, página web de Facua o página web de inicio de Facua. Si lo que tenemos es una imagen decorativa, una imagen que no transmite información, o que como en este caso de aquí tiene un equivalente textual que viene a explicar lo mismo, viene a decir lo mismo, entonces lo que hacemos es dejar el texto alternativo vacío. Una alternativa es esto, dejar el texto alternativo vacío, pero aún mejor es ni siquiera incluir esta etiqueta de imagen en el código HTML e inyectarla directamente a través de la hoja de estilos como una imagen de fondo para que de esta manera ya los lectores de pantalla ni siquiera la puedan leer. Poner textos alternativos a las imágenes es muy fácil, ganamos mucho en accesibilidad. Lo que ya no es tan fácil es saber en cada momento cuál es el texto alternativo adecuado a cada imagen. Para facilitar esta tarea os he incluido aquí un enlace a un mapa de decisión para proporcionar textos alternativos preparado por Boca Carreras, en el que se explica paso a paso, según el tipo de imagen, cuál sería el criterio que deberíais seguir para cada una de ellas. Seguimos con alternativas de texto, en este caso para imágenes o gráficos, infografías complejas, en las que el texto, el atributo ALT ya se queda corto. En estos casos utilizaríamos este atributo para dar un breve resumen del contenido de esta imagen, en este caso del mapa, número de habitantes totales y por metro cuadrado por comunidad autónoma española, sería un resumen adecuado. Pero todo el resto de información que se está comunicando a través de la imagen y que no va a poder ser percibido por algunos usuarios, lo debemos explicar a través de una descripción larga en otra página de nuestro sitio, que asociamos a esta imagen a través del atributo longdesk. Subtitulado audiodescripción y transcripciones. Seguimos hablando de alternativas textuales. Lo que tenemos en este caso es alternativas textuales para vídeos y para audios. En el caso de los vídeos, todos los vídeos que nosotros publiquemos en Internet, que nosotros creemos desde nuestra unidad de información, deberían tener subtítulos para que las personas sordas o con discapacidad auditiva puedan comprender lo que se está intentando comunicar. La norma UNE que os cito en esta página nos especifica o nos ayuda a determinar todo lo referente a los aspectos visuales, temporales, a la identificación de los diferentes personajes que aparecen en los vídeos, qué debemos hacer cuando aparecen diferentes efectos sonoros o información web textual. Es la norma UNE que deberíamos intentar cumplir para la subtitulado de todos nuestros vídeos. En el caso de los audios o de los podcasts, deberíamos siempre tener, además del fichero de audio, las transcripciones de cada uno de ellos, para que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder a esos contenidos. Toda la información, las estructuras y las relaciones que se transmiten a través de la presentación visual deben también estar identificadas por programación. Cuando decimos que algo debe estar identificado por programación, nos referimos a que ese contenido se transmite de manera que los agentes de usuario puedan extraer y presentar esa información a los usuarios. Si nosotros, la relación que se establece entre los diferentes elementos de un texto, por ejemplo, los diferentes niveles de encabezado, los párrafos, los encabezados que están dentro de otros, los niveles de encabezado que pertenecen a, están dentro de otro nivel de encabezado porque son más específicos, no lo indicamos a través de las etiquetas HTML correspondientes, toda esa información no podrá ser transmitida, por ejemplo, a las personas ciegas a través de un lector de pantalla. El orden de lectura debe ser lógico, es decir, el documento HTML, en ese documento deben aparecer todos los elementos en el mismo orden en el que después aparecen en el diseño final, en lo que diría el usuario gracias a través de la CSS. Entonces, deberíamos evitar incluir dentro del código fuente antes el pie de página que el contenido principal, aunque después lo modificamos con el CSS y podamos hacer que el contenido principal se vea en la parte superior y el pie de página en la parte inferior. El orden de lectura debe ser el mismo en el código fuente que el que después mostramos por pantalla. Debemos utilizar cada etiqueta, debemos marcar cada elemento con su etiqueta correspondiente y no intentar simularlo. Si nosotros tenemos un título en una página lo marcaremos con la etiqueta H1 y no utilizaremos una etiqueta genérica, un párrafo genérico, un P, con un estilo de negrita y un cuerpo más grande para que aparezca un título. No, debemos utilizar la etiqueta correspondiente. Si utilizamos HTML5, debemos utilizar las etiquetas semánticas que han aparecido a partir de la versión de este lenguaje, unas etiquetas que proporcionan información a los agentes de usuario. Por ejemplo, en el caso de la etiqueta NAZ, si metemos una lista dentro de esta etiqueta, lo que le estamos diciendo a los agentes de usuario es aquí hay un menú de navegación. Frente a una lista metida dentro de un div, un lector de pantalla, por ejemplo, en el primer caso vería un menú de navegación y en el segundo caso vería simplemente una lista. También, si usamos XHTML o alguna versión anterior de HTML o incluso si utilizamos HTML5 y queremos complementar ciertos aspectos que no se han desarrollado tanto, podemos utilizar la ontología de roles, estados y propiedades, y-area, una especificación también del W3C que nos permite explicar a los agentes de usuario para qué sirve un elemento o en qué estado se encuentra un componente de la interfaz. Aquí, por ejemplo, tenéis el ejemplo de los roles. Con los roles, nosotros con estos atributos podemos decirle a los agentes de usuario, podemos explicarles que un div está realizando la función de menú de navegación en esa página o que un div lo que contiene es contenido complementario o de carácter secundario que no es el contenido principal de esa página como, por ejemplo, podría ser contenido publicitario. También podemos marcar estados. Si nosotros queremos una aplicación web, podríamos indicar que un botón se encuentra activado o desactivado. Son algunas de las muchas funciones o posibilidades de esta ontología. Aquí, en esta diapositiva y la siguiente, os pongo un ejemplo de codificación en HTML5 de un blog. Sería una codificación correcta. Una de las muchas estructuras que podrían ser correctas. No solo esta es la estructura correcta, pero sería un ejemplo de buena práctica, en la que el código fuente se muestra en un orden de lectura lógico. Se utilizan las etiquetas adecuadas para cada uno de los elementos. Y, bueno, es simplemente un ejemplo de un caso de buena práctica. En relación a los enlaces, es muy importante que sean fácilmente identificables. Es decir, que cuando carga la página, el usuario enseguida pueda identificar los enlaces de un simple vistazo. También es muy importante que el foco, tanto del teclado como del ratón, sea visible. Cuando el usuario pasa el ratón por encima de un enlace, enseguida detecte que se acaba de activar. O cuando el usuario accede a través del teclado a ese enlace, que también se active de alguna manera. En este caso veis un ejemplo en el que el foco es visible en el momento en el que el texto del enlace cambia a color rojo sobre fondo amarillo pastel. No tiene por qué ser necesariamente esta combinación de colores, ni que haga esto. Pero sí es interesante que presente algún cambio para que el usuario sea consciente de que el foco está en ese componente o en ese elemento de la interfaz. Con respecto a los textos ancla de los enlaces, no utilizaremos nunca directamente el url del enlace. No lo comunicaremos de esta manera. http dos puntos barra barra www. Esto no lo usaremos nunca, sino que utilizaremos un texto ancla que debe ser descriptivo. Jamás utilizaremos eso que antes se veía tanto en internet y que por suerte poco a poco ya se utiliza menos, como los pulse aquí para ir a tal sitio. No, está mal. O en este enlace encontrará más información. Estos textos no son descriptivos, no le dicen al usuario qué es lo que va a encontrar detrás de ese enlace. En cambio, puedes consultar el manual de usuario en esta dirección, pues sí sería un texto suficientemente descriptivo. El usuario sabe que detrás de ese enlace va a encontrar un manual de usuario. O en el caso, por ejemplo, de que el manual de usuario ya no esté en HTML y lo que hagamos es enviar al usuario fuera de la página web para descargar un documento PDF, pues también lo podríamos indicar, que es un documento PDF. O incluso si el documento PDF pesa mucho y para avisar al usuario de que va a tener un tiempo de descarga grande, pues también se lo podríamos indicar. Es una buena práctica, aunque no es en absoluto obligatorio. Con respecto al color, el color y otras características sensoriales nunca deben utilizarse como único medio para transmitir información. En este sentido, algunos ejemplos de malas prácticas serían, por ejemplo, el caso de una página web en la que se dice pulsa el botón verde para hacer tal cosa, ¿no? Una persona ciega jamás podrá determinar cuál de todos los botones de la página web es el botón verde o incluso la persona adultónica podría tener dificultades para diferenciar el botón verde del rojo o del azul. Otros ejemplos de malas prácticas, un ejemplo que incluye una característica sensorial, pues visita el enlace situado en la parte superior derecha. Una persona ciega podría, al final, acabar accediendo, pero después de ir uno por uno y viendo todo, intentando entrar en todos los enlaces para ver cuál es el que está situado en la parte superior derecha. También es importante respetar o mantener una ratio de contraste adecuada entre el color del texto y el color del fondo. La WCAC para cumplir con el nivel de conformidad AA y tengo una ratio de contraste como la que tenéis aquí. Aquí, en la parte inferior de la pantalla, vemos un ejemplo de mala práctica de una web en la que se utiliza un texto en gris claro sobre un fondo blanco que no tiene un contraste adecuado. Debemos propiciar que se pueda ajustar, sin necesidad de ayudas técnicas, como por ejemplo las lupas, hasta un 200% todo el texto que aparece en una página web sin que los elementos que hay en pantalla se dé para ajuste. Sí que está permitido que cambien de posición, como por ejemplo en el caso de las páginas web responsivas, siempre y cuando esa nueva disposición siga manteniendo un orden de lectura lógica. ¿Cómo podemos conseguir que el tamaño del texto se pueda ajustar? Evitando utilizar unidades absolutas como los píxeles o los puntos y usando unidades como los EM o los porcentajes. Aquí tenéis un ejemplo de una página web de una biblioteca en la que se incluyen además unos botones a través de los cuales se puede, pulsando sobre ellos, aumentar el tamaño del texto de la página. Esto que se hacía mucho antes de incluir botones para aumentar o reducir el tamaño del texto es una buena práctica, aunque no es necesaria. Actualmente cualquier navegador permite aumentar y disminuir el tamaño del texto. Lo que sí que sería importante es que, primero, que lo permitamos hacer, que permitamos aumentar el tamaño del texto utilizando medidas unidades relativas y, por otro lado, que una vez aumentado ese tamaño del texto, la página web siga teniendo sentido, que no se desbarajuste todo el contenido. Es importante también que las funcionalidades, todas las funcionalidades del contenido se puedan ejecutar no solo a través del ratón, sino a través de una interfaz de teclado. Las personas ciegas o las personas con discapacidades motrices o también otros tipos de perfiles de discapacidad, no son capaces de, o no pueden utilizar el periférico, el ratón como periférico y utilizan teclados o otras alternativas. Aquí tenéis, por ejemplo, un caso de una interfaz que no es accesible por teclado y que, por lo tanto, sería inaccesible para todos estos perfiles de discapacidad. Es un directorio de bibliotecas en el que, tanto para poder utilizar los diferentes controles del mapa, para cambiar de mapa a satélite o para dar más o menos zoom o incluso para pulsar sobre cada una de las bibliotecas y ver la información que está relacionada con ellas, debemos utilizar el ratón. Solo clicando sobre estos elementos podemos activarlos. Esto es un contenido que sería inaccesible. Lo que pasa es que esta página lo salva, parte que está subrayada en verde, podemos ver otras pestañas en las que se puede acceder al mismo contenido a través de una lista, una lista de todas las bibliotecas ordenada por un municipio que, en este caso, sí sería accesible para cualquier persona. Esta es otra manera también de trabajar la accesibilidad. Nosotros podemos ser conscientes de que algo que incluimos en nuestra página no es accesible, pero siempre y cuando proporcionemos una alternativa que sí lo es, nos estamos minimizando ese problema. Debemos ofrecer tiempo suficiente a los usuarios para leer y utilizar el contenido y esto significa la posibilidad de causar, parar y amagar contenidos que se mueven, que parpadean o que se desplazan automáticamente. Un ejemplo muy claro son los carruseles que actualmente son tan famosos y están tan de moda en prácticamente todas las páginas web. Es un contenido que se mueve, que en algunos casos se avanza muy rápido y que también en muchos casos no dispone de controles que permitan, como aquí en estos ejemplos, pausar, volver a reproducir o parar su transición. Debemos incluir en la medida posible estos controles y también que se puedan activar desde el teclado. Hay muchos carruseles de imágenes que sí los incluyen, pero que solo se pueden utilizar a través del ratón. En cuanto a la navegación, en general debemos proporcionar todas las ayudas que podamos para facilitar la navegación por el sitio. Esto es la posibilidad de saltar bloques de contenido a través de enlaces. Las directrices del neurone 3C indican en números criterios de conformidad precisamente este punto, la posibilidad de encontrar como primer elemento de las páginas un enlace que nos permita saltar todos los menús de navegación, todos los logos de la página, etc., etc., al buscador para pasar directamente al contenido principal. También es importante marcar los títulos de las páginas. Los títulos de las páginas dan contexto a los usuarios ciegos, un usuario ciego que está navegando por diferentes páginas de un sitio y se pierde, no sabe en qué lugar se encuentra, puede pedirle al lector de pantalla que le lea el título de la página. Si el título de la página no es significativo, el usuario seguirá perdido. El orden del foco debe preservar el significado y funcionamiento de la página. Esto está relacionado con lo que decíamos antes de que el código fuente esté escrito en el mismo orden de lectura que luego será presentado a través de la hoja de estilo. La finalidad de los enlaces también es una ayuda a la navegación. Si los textos ante los enlaces son claros, el usuario siempre sabrá hacia dónde se dirige ese enlace. Los encabezamientos y las etiquetas deben ser suficientemente descriptivas para que los usuarios que navegan a través de los encabezamientos, como por ejemplo en el caso de las personas ciegas puedan saber en cada momento en qué parte de la página se encuentran. Y el foco de los enlaces visibles, para que por ejemplo las personas con baja visión puedan ver que tienen el curso del ratón sobre un determinado elemento del espacio. El contenido debe ser legible y comprensible. Para conseguirlo, una de las cosas importantes es marcar tanto el idioma de la página como el idioma de cada una de las partes de la página que están en otro idioma. En HTML utilizamos el atributo online para marcar el idioma de la página, el idioma general de la página desde la etiqueta HTML, pero después, si dentro de nuestro contenido tenemos partes que están en otro idioma, también las deberíamos marcar con su respectivo idioma. Esto es útil, por ejemplo, para los lectores de pantalla. Los lectores de pantalla que utilizan un sintetizador de voz con voces en diferentes idiomas son capaces de cambiar de una voz en español a una voz en alemán o una voz en inglés si los idiomas están correctamente codificados en el documento. Si todo el texto está marcado como español, aunque encuentre un texto en alemán, continuará leyendo con acento español, con lo que perjudica la comprensibilidad de ese contenido. En la medida de lo posible debemos seguir las prácticas relacionadas con la lectura fácil, utilizar textos, lo que se conoce como textos llanos, textos fáciles de comprender, y si por cualquier razón no podemos cumplir con estos requerimientos, al menos lo que debemos ofrecer es una alternativa a todos los textos que requieran una capacidad lectora superior al nivel de secundaria obligatoria. Importante también desarrollar todas las abreviaturas. En HTML tenemos una etiqueta específica que nos permite desarrollar las abreviaturas y esta etiqueta después puede ser utilizada por los lectores de pantalla que leerán la abreviatura y el texto completo. Es importante informar a los usuarios de todos los errores que se producen cuando interactúan con nuestro contenido y también ayudar a evitarlos y corregirlos. Hay muchas estrategias, hay muchas cosas que se pueden hacer en este sentido. Aquí simplemente os pongo un ejemplo de una cosa muy fácil de implementar, que es utilizar el atributo required, requerido, obligatorio, en los elementos input en nuestros formularios. Esto es un atributo que por defecto ya interpretan o pueden interpretar todos los navegadores que encontramos actualmente en el mercado y que hace que si el usuario no rellena un campo del formulario, le salte un aviso, no le deje enviar ese formulario y le diga que debe rellenarlo porque es obligatorio. Sería una alternativa mucho más accesible que, por ejemplo, incluir el típico asterisco que se pone para marcar que un contenido, que un input es obligatorio. Y por último, con respecto a las páginas web, es muy importante la corrección sintáctica. Es decir, utilizar un código HTML y CSS correctos. Esto está relacionado con la robustez de la página. Si la página web no es correcta desde el punto de vista sintáctico, los agentes de usuario, navegadores, lectores de pantalla, etcétera, etcétera, tendrán muchas más dificultades para acceder al contenido que se está mostrando en ellas. Pasamos ahora a una serie de recomendaciones en cuanto a la accesibilidad de documentos sistemáticos. Os dejo en primer lugar tres manuales, que son tres manuales imprescindibles si queréis profundizar más en este aspecto, que explican paso a paso cómo crear documentos PDF accesibles, documentos en formato Word, en PowerPoint, etcétera, que tienen muchas capturas de pantalla que van paso a paso y están pensados para personas que no son ni técnicas ni expertas en accesibilidad. Un poco veréis que todas las recomendaciones o buenas prácticas que incluyo ahora a continuación van en paralelo, muy en paralelo, con las que hemos hablado sobre los contenidos web, pero ahora orientadas o en vistas a mejorar la accesibilidad de los documentos ofimáticos. En el caso de los títulos a excepciones de cualquier documento escrito con un procesador de textos, pues siempre debemos marcarlos con las herramientas específicas disponibles en cualquiera de los editores disponibles en el mercado. Si nosotros tenemos un documento que se estructura a partir de diferentes apartados, cada uno de esos apartados lo marcaremos como título 1, título 2, etcétera. Y no utilizaremos los estilos para intentar simular esos títulos 1 o títulos 2, ¿no? Si por cualquier cosa el estilo que Word tiene asociado por defecto al título 1 o al título 2 nos gusta, pues siempre podemos modificarlos, podemos cambiar los estilos. Lo que no haremos jamás es utilizar un párrafo común con un estilo, con una negrita y un tamaño de letra grande para que parezca un título cuando realmente no lo es. En el caso de los documentos en Excel, las hojas de cálculo, los títulos se indican en las pestañas de cada una de las hojas. Es poco común ver que las pestañas de las hojas se les pone títulos. Un usuario ciego que accede a una hoja de cálculo, que abre una hoja de cálculo, el lector de pantalla lo primero que hace es leerle el título. Si el título de la página es hoja 1 o hoja 2, pues evidentemente no le estamos comunicando nada, no le estamos diciendo nada, ¿no? Debemos, en la medida posible, evitar saltar niveles de encabezamiento. Si utilizamos un título de nivel 1, el siguiente debe ser un título de nivel 2, el siguiente un título de nivel 3. Si el título de nivel 3 nos parece demasiado pequeño o demasiado grande, no debemos saltar al siguiente, sino que lo que debemos hacer es cambiar el estilo de ese título por uno que se adueve a nuestras necesidades. En la medida posible, dividir las tablas complejas en varias tablas, no crear tablas demasiado complejas o con demasiados datos, porque son difíciles de interpretar tanto para personas ciegas como para personas con determinadas discapacidades cognitivas. Importante también marcar los encabezados para que los lectores de pantalla puedan leerlos ya no como una fila de datos, sino como una fila de encabezados. Y intentar incluir metadatos, ¿no? Una información que también utilizan determinadas o algunas herramientas de asistencia, como en el caso de los lectores de pantalla. Como mínimo mínimo, incluir en todos nuestros documentos el título y el autor del documento. Igual que decíamos en el caso de las páginas web, en los documentos ofimáticos también debemos marcar el idioma, tanto el idioma general del documento como el idioma de cada una de las partes. Si nosotros tenemos una palabra o una frase o un párrafo en un idioma diferente, deberíamos marcarla en ese idioma, para que después los lectores de pantalla puedan leerla de manera adecuada. Con respecto a la elegibilidad, en los documentos que dan con procesadores de texto, con Microsoft Word o con LibreOffice, lo recomendable es utilizar fuentes de entre 12 y 14 puntos, ¿no? En el caso de los documentos PowerPoint, o las presentaciones de diapositivas, entre 28 y 30 puntos. Si en un documento, en un procesador de textos, por lo que sea, no podemos utilizar letras de tamaño de entre 12 y 14 puntos, pues como mínimo intentar nunca bajar de los 10 puntos, que sería ya una barrera que provocaría severos problemas de accesibilidad. También es importante nunca justificar los párrafos, aunque a priori mucha gente diga que los párrafos justificados son, que eran más bonitos que los alineados a la izquierda, lo que hacen, lo que provocan es dificultar la elegibilidad de los contenidos, ¿no? Especialmente para personas con dislexia o con otras discapacidades cognitivas que el hecho de dejar un espaciado forzado entre las palabras de cada una de las líneas de un texto les puede crear dificultades a la hora de leerlo y de interpretarlo. No abusar de las mayúsculas, las mayúsculas son menos legibles que las letras minúsculas, las podemos utilizar en títulos o para destacar una palabra en el contenido, o en pequeños apartados, pero jamás para escribir grandes porciones de texto en un documento. No utilizar revisiones con guiones, dejar interlineado lo suficiente para que la lectura sea, la legibilidad sea superior. Y, muy importante también, nunca utilizar los retornos de carro. Es decir, no utilizar nunca la tecla intro para separar dos párrafos o para separar el último párrafo de un capítulo y llegar a la página siguiente para empezar el nuevo capítulo, ¿no? En estos casos utilizaríamos los espaciados anteriores y posteriores para ampliar el espaciado entre párrafos y el salto de página para decir que hemos terminado esa página y que queremos ir a la siguiente, ¿no? Por ejemplo, los lectores de pantalla leen los retornos de carro. Si nosotros terminamos una página y todavía no nos quedan, hacemos 40 retornos de carro para pasar a la siguiente página, el lector de pantalla leerá todos y cada uno de esos retornos de carro que quedan codificados en el documento como información. Con respecto a la redacción, algunas buenas prácticas. Evitar o utilizar frases cortas y sencillas, evitando oraciones subordinadas, evitando la voz pasiva, preferencia de las oraciones afirmativas frente a las negativas. En general, intentar conseguir esta máxima de una idea o un párrafo. Utilizar un uso intensivo de listas como estrategia de presentar los contenidos de una manera muy fácil de entender, muy legible y muy comprensible. En la medida de lo posible, también, intentar evitar el uso de palabras especializadas y abreviaturas y si no queda más remedio, explicarlas o incluirse en forma completa. Evidentemente, si el texto es un artículo científico o es un texto de carácter especializado, lo contendrá. Pero, en estos casos, siempre sería adecuado poder ofrecer alternativas. Y los textos ancla claros, que igual que en Internet, en los documentos Word o PDF, que también pueden contener enlaces, pues también deberían ser igual de claros que en la web. Con respecto al contenido textual, pues pasa un poco como en Internet. También en los procesadores de texto, también podemos incluir textos alternativos para describir nuestras imágenes. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se pone un texto alternativo a una imagen en Microsoft Word. Para los gráficos, también descripciones largas. Si no podemos utilizar el texto alternativo por lo que sea, pues añadir información contextual o un enlace o un anexo con la descripción de esa imagen. Siempre intentar ofrecer alternativas para que el usuario que no pueda acceder, que no puede percibir esa información que se transmite a través de una imagen, la pueda recibir a través de una alternativa. El uso del color no se debe utilizar, como decíamos en el caso de los documentos de las páginas web, no se debe utilizar para transmitir información. Aquí en este caso se transmite información a través del color. Un usuario que no ve, no podrá identificar nunca a qué columna pertenece cada serie, ni incluso un usuario del tónico podría tener serios problemas para diferenciar entre la columna verde y la roja, o incluso en menor grado, pero también a veces pasa entre el verde y el azul. En cambio, en el segundo ejemplo, tenemos un gráfico en el que se sigue utilizando el color para transmitir información, pero además toda la información también se distribuye o se facilita en forma de tabla, relacionando cada categoría con sus series, de forma que tenemos una alternativa suficiente para que cualquier usuario pueda acceder al contenido que estamos distribuyendo, que estamos proporcionando con este gráfico. Las tablas marcan los encabezados. Aquí un ejemplo de cómo se marca el encabezado de una tabla en Microsoft Word. Y, bueno, también es muy importante no utilizarlas nunca para maquetar contenido. Las tablas sirven para proporcionar información tabular, para proporcionar datos, contenidos en celdas. Si nosotros queremos que un elemento en nuestro documento quede dispuesto en la parte izquierda y otro en la parte derecha, utilizaremos las herramientas específicas que nos ofrece ese procesador de texto para hacerlo. No utilizaremos una tabla para evitar que ese elemento, esa imagen, se mueva de sitio. Esto implicaría problemas de accesibilidad. Un ejemplo, aquí, para conseguir un texto a dos columnas, en Microsoft Word tenemos una opción específica que es la de columnas. Esta opción permite o mantiene un orden de lectura lógico del documento. En cambio, si utilizamos cuadros de texto o utilizamos tablas para maquetar este contenido, aunque luego esta tabla la hagamos invisible para que no parte de una tabla, lo que tendremos es un documento con problemas de accesibilidad. El orden de lectura debe ser lógico, como decíamos aquí en el caso de las columnas, y en este sentido tenemos que tener muy claro qué documentos creamos pensados para impresión y qué documentos estamos creando para ser consultados desde un ordenador. En este caso tenemos un documento que es perfectamente válido para impresión. Es más, es un documento que evidentemente está pensado para eso, para ser impreso y doblado en tres partes y crear un tríptico que después se incluirá en la biblioteca o en cualquier otro equipamiento municipal para publicitar, en este caso, las novedades que se han adquirido. Pero que igual de válido que es para el mundo físico, es tan o más inaccesible en el mundo digital. Aquí el orden de lectura, fijaos, la primera página del documento es esta, pero el orden de lectura empezaría por aquí. Estaríamos empezando por la página número 5. Sería la página 5, después pasaríamos a leer la página 6, la página 1, después la parte de atrás que sería la 2, la 3 y la 4. Es un documento que no sería adecuado para su lectura en un ordenador. Este mismo documento también me sirve para hablaros de los visores. Muchas bibliotecas, muchas unidades de información utilizan plataformas como ISU, como Slicer para distribuir sus documentos ofimáticos a través de internet. El problema de estos visores es que en la mayoría de casos no son accesibles a través de una interfaz de teclado. Los usuarios que no pueden utilizar el ratón no son capaces de pasar de una página a otra. No son capaces de utilizar los diferentes controles que puedan aparecer en esta interfaz. Y además, estos embebidos, esta manera de incrustar el contenido que utilizan estos visores, tampoco permiten a los lectores de pantalla acceder al documento. Un lector de pantalla pasaría por esta página, leería todo el contenido de la página, excepto lo que está embebido dentro de este visor, en este caso de ISU. ¿Significa esto que las bibliotecas o unidades de información deben dejar utilizar ISU y otras plataformas similares para distribuir sus documentos en internet? No necesariamente. No hace falta ser tampoco tan extremistas. Podemos hacer algo similar a lo que veíamos en el caso de la Diputación de Barcelona con su mapa, su directorio de bibliotecas en forma de mapa. Nosotros podemos seguir utilizando ISU para incrustar un documento en nuestra página web y que tenga una apariencia más elegante, más moderna, más bonita. Pero debemos siempre, antes o después del documento, proporcionar un enlace a partir del cual el usuario pueda descargarse de ese documento en formato Word o en formato PDF y consultarlo en su ordenador con un visor específico que sí le permita acceder al documento. Hemos empezado a hablar un poco de documentos PDF. Con respecto a los documentos PDF, comentar que son un tipo de documentos que se crearon en sus inicios pensados para la impresión. Nosotros creábamos un documento en un procesador de texto o en cualquier otra herramienta de diseño gráfico y, antes de mandarlos a imprenta, lo que hacíamos era convertirlos a PDF para asegurarnos de que lo que se acababa produciendo era exactamente lo que nosotros queríamos. Lo que ha pasado con los años es que el documento PDF se ha ido convirtiendo en un estándar, se ha ido siendo cada vez más famoso, se ha empezado a utilizar prácticamente para todo. Actualmente generamos PDFs a mansalva, ¿no? Creamos PDFs prácticamente para todos nuestros documentos que acaban convirtiéndose en un PDF. Y el PDF, como digo aquí, nunca debe ser la excusa para no generar ese mismo contenido a través de una página HTML, nuestro sitio web, o incluso para proporcionar otros formatos como puede ser Microsoft Word o LibreOffice. ¿Un documento PDF puede ser accesible? Sí. Un documento PDF puede ser muy accesible también. El problema que tienen los documentos PDF es que conseguir que un documento PDF sea accesible o muy accesible es mucho más complicado que conseguir que una página web o una página web sencilla o un documento preparado con Microsoft Word o LibreOffice lo sea. Algunos aspectos a tener en cuenta con respecto a los PDFs. Si el PDF tiene su origen en un documento de texto creado con Microsoft Word o LibreOffice que es accesible, a priori, el nivel de accesibilidad del PDF que creamos también tendrá un nivel de accesibilidad aceptable. No quiero decir que sea accesible al 100%, pero sí será bastante accesible. En cambio, los PDFs que tienen su origen en un escaneo son a priori completamente inaccesibles. Lo que tenemos delante nuestro es una imagen y listo. Una imagen y ya está. Entonces, lo que deberíamos hacer es pasar un OCR para convertir esa imagen capturada en texto y posteriormente ir marcando uno a uno todos los elementos que aparecen en el contenido. Marcar todos los párrafos, marcar todos los encabezados, poner los textos alternativos a las imágenes, etc. Todo este proceso, si lo realizamos desde un editor de PDFs como Adobe Acrobat Professional, es harto complicado. Es muy difícil de hacer desde la suite de Adobe o desde cualquier otra suite con la que podamos trabajar con PDFs. En cambio, todo esto hacerlo desde Microsoft Word o desde LibreOffice es mucho más fácil. Debemos también tener alerta con las opciones de seguridad. Todas las opciones que impida al usuario copiar el contenido del documento o que hagan que el documento PDF se abra a pantalla completa directamente pueden imponer barreras a determinadas personas o determinadas herramientas de asistencia. En la medida posible, también ayudar a la navegación a través de marcadores y tablas de contenido. Si nosotros tenemos los títulos marcados en nuestro documento Word, cuando los portamos a PDF, podemos conservar esos niveles de encabezado para crear directamente los marcadores. El mejor software para crear PDFs accesibles, Adobe Acrobat Professional. No os quiero vender esta aplicación que es propietaria y de pago, pero realmente es la que permite crear, generar documentos PDF más accesibles y la que tiene más funcionalidades en este sentido. Entonces, cuando instalamos este software, y este software es el software de pago, no es el lector de PDF, es el lector de Reader. Esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando lo instalamos en nuestro ordenador, en Microsoft Word se añade automáticamente una pestaña con una serie de complementos, conocidos como PDF Maker, que nos permiten determinar diferentes aspectos que después intervendrán en el momento en el que generamos los documentos PDF. Por su lado, una versión alternativa, libre y gratuita, es la funcionalidad integrada que incorpora tanto OpenOffice como LibreOffice, que es la de exportar directamente a formato PDF etiquetado y accesible. Aquí accesible documento de comillas porque dependerá en gran medida de lo accesible que sea el documento de origen. Y también, esta opción de accesibilidad está bien, está muy bien para ser gratuita, pero no es tan potente como la de Adobe Acrobat. Aquí tenéis una captura de pantalla de las opciones de LibreOffice para exportar a PDF. Deberíamos marcar la opción PDF etiquetado para que el documento PDF fuese accesible. Como veis, también al generar un documento en PDFs de LibreOffice... Aquí, en este caso, es una captura de pantalla de InDesign, que es un software con el que quizá también generéis algunos documentos de texto y que también pertenece a la suite de Adobe y que, entre otras cosas, os permite asociar etiquetas, como veis, etiquetas HTML, a los diferentes estilos que nosotros utilizamos en el texto. Unas etiquetas que después se podrán exportar al PDF para tener un PDF etiquetado. Libros electrónicos. Sobre los libros electrónicos, simplemente comentaros que los dos formatos que pueden llegar a ser más accesibles son el formato Daisy y el formato Pub. El formato Daisy es un formato de libro multimedia que permite integrar, además de texto, sonido, imágenes y vídeo de forma sincronizada. Es un formato que no tiene una gran compatibilidad con la mayoría de lectores, con la mayoría de readers, como podéis ver en la tabla esta que adjunto en la parte inferior. Pero que dispone de algunas apps específicas que sí permiten abrirlo, en algunos de ellos. Y también dispone de un software libre, que es Amis, que los permite reproducir. Es un software que podéis instalar en los equipos de vuestra unidad de información y que permitiría reproducir libros en este formato. El formato Daisy, si no me equivoco ahora mismo, es un formato que es obligado para los productores de libros en Estados Unidos, de libros electrónicos, que deben, además del formato que distribuyan con normalidad, deben crear, por ley, una alternativa en formato Daisy también de cada uno de los libros o de las publicaciones que editan. El formato PAP es el otro. El otro formato, este sí que tiene una gran, es un estándar, tiene una gran aceptación y es un formato también de libro abierto, multimedia, que se puede reproducir desde todos y si no todos, prácticamente todos los lectores de libros electrónicos. Está basado en estándares, básicamente lo que tiene un libro en formato de PAP es dentro un fichero HTML o XML, con una hoja de estilos, etcétera, que está todo encapsulado dentro de un EPUB. Pero básicamente lo que es, son estándares que ya conocemos y que por sí mismos pueden ser muy accesibles y por lo tanto, al crear un EPUB, este formato se beneficia de la accesibilidad propia de estos otros formatos. Bases de datos. Y aquí con esto ya acabamos este apartado. Aquí lo que he hecho es recoger el resultado de un estudio en el que se evaluaron diferentes bases de datos de artículos y bases de datos de carácter científico en relación a su accesibilidad. Y se, bueno, como veis aquí en la tabla se tenían en cuenta diferentes aspectos y después al final del artículo se proporcionan estas tablas y se dice, se categorizan en tres categorías, que son, en este caso, son estas que tenéis aquí, son las moderadamente accesibles. Son bases de datos que no son accesibles del todo, pero presentan ciertos aspectos que están bien, que están trabajados. Aquí en esta otra tabla tenéis las bases de datos que son marginalmente accesibles, o sea, bases de datos que prácticamente no son accesibles. En esta última, las bases de datos que son completamente inaccesibles. Esto es interesante conocerlo, es interesante echar un ojo a este artículo, en vistas a, después, pues, la posibilidad de intentar, si cuando queremos decirle a un usuario, pues, que consulte una determinada base de datos u otra, ¿no? Si sabemos que es un usuario discapacitado, pues, ya no le recomendaríamos, por ejemplo, todas las bases de datos que se incluyen en esta tabla porque seguramente no las va a poder utilizar, ¿no? También es importante a la hora de tener en cuenta tanto este tema de las bases de datos como de los libros electrónicos. Es importante conocer cuán accesibles son, en vistas a adquirir, a comprar productos para nuestra unidad de información, que sean lo más accesibles posibles, ¿no? Si nosotros compramos libros electrónicos que están en formato PDF no accesible o en un formato extraño que tampoco lo es, pues, deberíamos intentar buscar otro proveedor que sí nos proporcionase documentos que cumpliesen con los imperativos legales que nosotros, en muchos casos, debemos también cumplir. Y entramos ya en el último apartado, que es el que habla de la evaluación de la accesibilidad, en el que, básicamente, os he recopilado una serie de herramientas gratuitas, en todos los casos, que nos permiten evaluar de forma automática la accesibilidad de nuestros sitios web y documentos ofimáticos. Digo que permiten evaluar la accesibilidad de manera automática, aunque realmente no es del todo cierto. Automático sí en el sentido en el que la máquina hace una comprobación de muchos de los aspectos, pero hemos de tener en cuenta que la accesibilidad digital y la accesibilidad web, y eso seguramente es una de las cosas que la hacen más complicada, no se puede evaluar de manera automática. Son muy pocos los aspectos que hemos visto en esta presentación, y también otros aspectos de los que no hemos hablado, muy pocos los que se pueden evaluar, pueden ser evaluados por una máquina de manera automática. Y, en cambio, son muchos, la gran mayoría, aquellos aspectos que debemos analizar de manera manual, página a página, y elemento a elemento, para ver si cumple o no. Estas herramientas nos pueden avisar de que hay cinco imágenes en nuestra página que no tienen un texto alternativo. Lo que nunca nos dirán es si ese texto alternativo es el adecuado a esa imagen. Cosas como esta, después deberemos analizar manualmente. Aquí tenéis, por ejemplo, el resultado del análisis de una página web con una de las herramientas. Y, como veis, tras el análisis nos indica cuatro problemas. Serían cuatro aspectos que sí la máquina es capaz o el programa es capaz de analizar y de detectar como erróneos. Dos advertencias, que serían cosas que la máquina piensa que están mal, pero que nos dice, bueno, esto parece que está mal, no estoy muy seguro, revísalo manualmente. Y 17 cosas en las que la máquina ya ni siquiera entra, ya nos dice. Todos estos aspectos han de ser verificados de forma manual. Todas estas herramientas, en este caso aquí tenéis dos más, analizan en la mayoría de casos de acuerdo a las directrices del número 3C. En los casos, las más actuales, las WAV 2.0, y en otro caso, respecto a los WCAG, 1.0, que son las más antiguas. Todas estas, las cinco primeras que hemos visto, son herramientas online gratuitas. Y, en este caso, en el caso de Tanaguru, es una herramienta que no es online. Es un software, software libre, que se descarga y se puede instalar en un servidor. En vista es analizar las webs, las páginas web en local. La gran ventaja que tiene este software con respecto a los anteriores, es que, en este caso, no tenemos que ir página a página de nuestro sitio, sino que podemos analizar sitios web completos. Podemos indicarle el nombre de dominio y se encarga de analizar todas las páginas que cuelguen de ese dominio en concreto. Otras herramientas que ya no son de carácter general, las anteriores, vienen a evaluar la accesibilidad a nivel general. Todos aquellos aspectos que están contemplados en las directrices del W3C. Y aquí tenemos algunas herramientas específicas, como, por ejemplo, estas dos herramientas para evaluar ese contraste que existe entre el texto y el fondo de la pantalla es el adecuado. También una herramienta que, a través de una serie de algoritmos, nos dice el nivel de elegibilidad de nuestros textos. Me parece que funciona, solo funciona en inglés y en español, para textos en inglés y textos en español. Y una herramienta muy utilizada para evaluar la accesibilidad de los documentos en PDF, que sería esta de aquí. Esta es una pantalla con el informe básico que nos ofrece cuando decimos que nos evalúe la accesibilidad de un documento en PDF. Como veis, nos indica los aspectos que son correctos, que pasa, y los aspectos que fallan. Y, bueno, hasta aquí la presentación. Tenéis la bibliografía, por si queréis ampliar conocimientos. Un recurso muy recomendable es el blog de Huelga Carreras, que es una de las personas que publican contenidos en Internet de Nacido Abierto sobre accesibilidad más recomendables. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta que queréis aprovechar y hacerla de una hora antes de que queremos finalizar la clase. A ver si es que me han estado todos muy atentos. Yo he aprendido bastante y no... Había muchas cosas que ni siquiera me había planteado, como el tema de las agencias de datos en mi ámbito del día a día. Sin embargo, nunca me había planteado que no fueran accesibles. Creo que es importante. ¿Alguien se anima? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que quiera enfadar? Bueno, que se acabe bien. Bueno, sí. En Twitter... Han retuiteado mucho, pero han escrito muy poco. Así que en Twitter tampoco hay preguntas. Luego te pasaré el correo de Elisa Camores. Sí. Que te estaba dejando ahí antes para que te fueras un poco. Sí, he visto algo que escribía que... Sí, sí. Sí. Bueno, luego te lo pago. Muy bien. Y, bueno, si no hay preguntas, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Len, por compartir tu conocimiento, por ampliar nuestra mente y darnos a pensar en temas que muchas veces pasan desapercibidos. Porque nosotros no tenemos, quizás, esos problemas. Entonces, no nos damos cuenta de que puedan surgir. Si os fijáis, la mayoría de las cosas que contemplaba en las buenas prácticas son cosas que realmente son muy fáciles de hacer. No son demasiado, a nivel técnico, no son complicadas de hacer. Lo que sí que es verdad es que, al final, pues, conlleva más tiempo hacer un documento accesible que bueno que no lo es. Pero, técnicamente, la mayoría de las cosas de las que os he hablado son fáciles de implementar, no son demasiado complicadas. Gracias. 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 Un poco más. La próxima semana os publicaremos también en el blog las clases del próximo trimestre. Gracias. 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 Gracias.